¡Hola Wows! ¿Qué tal estáis? Perdonad mi ausencia, sé que ha sido bastante tiempo, pero ya llevamos 10 años con WowQuéPasa y la verdad necesitaba tomarme un tiempo para mí y acomodar ideas. Pero ya estoy de regreso con un nuevo WowQué20, aunque hoy va a ser un poco diferente ya que no podíamos tener en cuenta las votaciones y dónde se había quedado todo hace un mes y medio. Por lo que hoy no vamos a tener como tal un top, sino mis 20 recomendaciones de canciones para que actualicéis vuestra playlist, que son una combinación entre los mayores éxitos del momento, las canciones más de moda y otras novedades a tener en cuenta. Después de verlas se abren las votaciones como siempre y si eres nuevo y aún no sabes cómo votar, muy atento al final del vídeo porque te explico cómo hacerlo. Algo muy importante y es que el WowQué20 vuelve a ser mensual como hacíamos antes y no quincenal como en los últimos meses. Así que empezamos, estamos en WowQuéPasa y esto es... El pasado 19 de abril Taylor Swift lanzó su nuevo álbum acompañado del primer single Fortnite junto a Post Malone, que logró debutar en el número 1 mundial así como en el número 1 del Hot 100 de Billboard, acumulando ya con este Taylor Swift 12 números 1 en Estados Unidos y ya ha sido incluido en la nueva etapa de su gira por Europa que inició en París. Tras casi 10 años de carrera musical, la estrella de Disney Sabrina Carpenter está consiguiendo ahora mismo el mayor éxito de su trayectoria gracias a su nuevo tema expreso que se ha vuelto viral en redes sociales y no para de sonar a todas horas en la radio, logrando alcanzar el número 4 en el Hot 100 de Billboard y el puesto 2 a nivel global, solo por detrás de Fortnite de Taylor Swift. Otro tema que ha conseguido llegar al número 2 mundial en el último mes es I Like The Way You Kiss Me del cantante nuevo Artemas, que ha subido como la espuma gracias a su éxito, sobre todo en TikTok, con este buen rollito retro ochentero y muy, muy pegadizo. En 2013, el cantante irlandés Hossier debutó por todo lo alto con el tema Take Me To Church, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de ese año y de la pasada década. Tras 11 años sin otro éxito destacable, ha vuelto a dar en el clavo con su nuevo tema Too Sweet, que ya ha alcanzado el número 1 mundial y también se ha convertido en su primer número 1 en el Hot 100 de Estados Unidos. Tras su regreso a la música, Belinda se encuentra preparando el que será su quinto álbum, 11 años después del anterior, y tras el éxito de Cactus, ha decidido seguir por la línea de los corridos tumbados con el segundo single 300 Noches, en el que ha colaborado con el experto en este género musical, Nata Elcano, ocupando enseguida los primeros puestos de Spotify en México y liderando con el estreno de su vídeo musical. El pasado 3 de mayo vio la luz el tercer álbum de Dua Lipa, precedido del tercer single Illusion, que aunque no está funcionando tan bien como los dos anteriores, es sin duda uno de los mejores temas del álbum muy electrónico, pegadizo, y por ahora ha logrado alcanzar el número 15 a nivel mundial. El actor Joe Keery, conocido mundialmente gracias a su participación en la serie Stranger Things, también es cantante bajo el seudónimo DJO y en 2022 publicó su segundo álbum. A principios de este año, uno de los temas de ese álbum, End of Beginning, comenzó a volverse viral en TikTok totalmente por sorpresa, por lo que decidió lanzarlo como single logrando alcanzar el número 3 a nivel mundial dos años después de su publicación. A finales de marzo, Olivia Rodrigo publicó una reedición de su último álbum, Guts, incluyendo cinco temas nuevos, entre ellos Obsessed, que fue lanzado como nuevo single siguiendo la línea pop-rock de los anteriores, con un estribillo realmente pegadizo, alcanzando por ahora el puesto 14 en Estados Unidos y el 17 a nivel mundial. La que ya casi publica su cuarto álbum como solista es Camila Cabello, que ya anunció su lanzamiento para el próximo 28 de junio, presentándolo con el tema I Love It junto al rapero Playboy Carty, con un sonido muy retro electrónico alternativo, totalmente alejado a lo que había hecho Camila Cabello hasta ahora. En su estreno fue bastante criticado por gran parte del público, por parecerse demasiado el tema I Got It de 2017 a cargo de Charli XCX. Otra que también está recibiendo un gran aluvión de críticas es Dana Paola, o mejor dicho Dana, como quiere que se le conozca a partir de ahora, que no sale de una polémica para meterse en otra. Pero bueno, en lo referente a su música, acaba de lanzar su nuevo álbum Child Star, acompañándolo del estreno del nuevo single Atari. Ya estamos en la mitad del vídeo, momento perfecto para que me regaléis un super like si os está gustando. Me sigáis en mis redes sociales que están apareciendo por aquí abajo y también os las dejo en la caja de descripción. Y muy importante, suscribiros a WoW que pasa si aún no lo habéis hecho, sin olvidar activar la campanita de notificación para que YouTube os pueda avisar cada vez que subamos un vídeo nuevo. Las mujeres ya no lloran es el título del reciente álbum de Shakira que dio la luz el pasado 22 de marzo, en el que se encuentran todos los singles que publicó tanto ella como sus colaboraciones en los últimos dos años, además de ocho temas inéditos, entre los que se encuentra el nuevo single Puntería, en colaboración con Cardi B. Tras su mera exitazo Beautiful Things, el cantante revelación de este año Benson Boone ha aprovechado para publicar su primer disco y acompañar su promoción con el segundo single Slow It Down, aunque de momento sigue viéndose eclipsado por el éxito que sigue teniendo Beautiful Things, pero desde luego tiene todo el potencial para ocupar pronto los primeros puestos. La banda Imagine Dragons ya se encuentra preparando el que será su sexto álbum, aún sin fecha de publicación, pero ya tenemos un adelanto, el primer single titulado Eyes Close, que por cierto, mientras preparaba este vídeo, se ha lanzado una nueva versión junto al colombiano J Balvin, por si también la queréis escuchar, pero yo me quedo con la original. La española Itana y el colombiano Sebastián Yatra han publicado su tercera canción juntos, titulada Akureiri, que ha sorprendido a todo el mundo porque hace unos meses habían anunciado su separación tras casi dos años de relación, pero tras el lanzamiento de este nuevo tema han confirmado su reconciliación y de hecho podemos entender este tema como una carta de amor a su relación. En las últimas semanas se ha vuelto viral en TikTok el vídeo de un mapache bailando un remix de la canción Pedro que hizo famosa la cantante italiana Rafaela Carrá en 1980, pues de esta manera tan tierna o tan absurda según se mire, este remix ya está por todos lados subiendo como la espuma en listas de popularidad para sorpresa incluso de los propios DJs alemanes que remezclaron la canción. Un mechón de pelo es el título del quinto álbum de la Argentina, Tini, del cual ha desprendido ya de manera muy seguida tres singles. Si os gusta Tini, os recomiendo escuchar los tres o incluso el disco completo, pero yo hoy voy a destacar el segundo, Posta, que tiene un sonido diferente a lo que suele hacer Tini, incluso jugando con el rap y me llamó bastante la atención. El sexy y pegadizo tema Mil Cosas de Lola Índigo junto a Manuel Turizo está arrasando en España, ocupando desde su lanzamiento los primeros puestos en las radios y listas de popularidad, aunque curiosamente en México y el resto de Latinoamérica no ha sido muy promocionado, por lo que por ahora ha pasado desapercibido. Desde el mega éxito que tuvo en 2022 con el tema I'm Good Blood, David Guetta sigue tratando de atacar a la nostalgia, rescatando temas noventeros y dos mileros de gran éxito y utilizándolos como base de nuevas canciones. En su reciente apuesta, I Don't Wanna Wait ha contado con la banda One Republic utilizando un sample del famosísimo tema Dragostia Dintei de 2003. La banda mexicana Rake ha acertado completamente al regresar a sus raíces musicales con su nuevo tema Pop de Desamor titulado Abril que ya ha conquistado al público y está gozando de gran popularidad en las radios de México. El pasado 8 de marzo vio la luz el séptimo álbum de Ariana Grande y aprovechó para lanzar ese mismo día el segundo single titulado We Can't Be Friends haciendo un homenaje en el vídeo a su película favorita Eternal Sunshine of the Spotless Mind obteniendo un éxito tan grande que ya se ha convertido en la canción femenina más escuchada en Spotify en lo que llevamos de año con más de 430 millones de reproducciones. Llegó el momento de votar y es muy fácil solo tienes que ir a los comentarios de este vídeo y escribe el hashtag W20 voto por un espacio y el título de la canción por la que votas puedes votar por todas las canciones diferentes que quieras pero eso sí solo una canción por comentario de lo contrario ninguna será válida y sí también puedes votar todas las veces que quieras por la misma canción pero desde cuentas diferentes ya que solo se tendrá en cuenta un voto por canción por usuario y por supuesto que las canciones sean single os dejo por aquí algunos de los últimos vídeos que tenemos en el canal muchísimas gracias por vernos yo soy Serge y esto ha sido wow que pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!